Cuenta Gratuita Universal Relanzamos la Cuenta Gratuita Universal para fomentar la inclusión financiera. Ahora las personas que no tengan una cuenta podrán abrir una en el banco que elijan. Estas cajas de ahorro no tienen costo de apertura ni mantenimiento. Se pueden abrir en cualquier banco y el único requisito es presentar tu DNI. Con la Cuenta Gratuita Universal recibís también de forma gratuita una tarjeta de débito para hacer pagos y extraer dinero de todos los cajeros y acceso a banca por internet para que puedas ingresar con tu teléfono o tu computadora. También podrán abrir una cuenta las personas que presten servicios o vendan bienes a través de la tarjeta alimentar. Busca más información en nuestro sitio web y redes sociales y compartilo con tus amigos y amigas. Con la Cuenta Gratuita Universal queremos incluir a quienes todavía no accedieron a los servicios financieros y fomentar la bancarización. Gracias.